Misa, ya todos hablan, vení pa' acá. Estás un ratito ahí. ¿Y qué dice Wicho? ¿Estás ayudando? Yo miro que está aprendiendo. Muy bueno, gente. ¿Cómo te llamas? Luis Ángel. ¿Y te dicen? Wicho. Wicho. Yo me admiro de este niño, Wicho Cito, trabaja. Le gusta trabajar. Porque sí. Y eso es bueno. Eso es bueno. Cuando lleguen esas grandes nenes, nadie te va a discriminar por ti. Alguien que es bueno para trabajar, toda la gente lo quiere. En serio. Mirá a Alan. Como ya vieron que son muy buenos para trabajar, son humildes, no contestan, no son ahí... Bueno, ya son las 4, pues yo a las 4 llego, ya me voy. Pues las personas lo quieren y mira ahorita, entró ganando 75, hoy está ganando 100 diarios. Pero todo es por la humildad y la entrega de los muchachos. Entonces, yo pienso que este niño va por buen camino en Equisito. Gracias. Pero que está yendo a la escuela, ¿no? Sí. Sí, porque si no vas a la escuela, tampoco es bueno. Y pues no, ahorita porque están en vacaciones las maestras de fin de año, no sé cómo, a medio año. No tanto les dan 2 meses, 100 meses, no sé cuánto van a estar. ¿Cuánto son 15 días? Algo así. Porque ya tienen días los que dejaron de ir, porque están aquí, no, porque estos tienen que ir a los puertos. ¿Y el dueño de este cuartito? ¿Dónde está David? Ahí abajo. Ay, anda las hermanas, mi hija, seguro. Pues ahí saluditos a la persona que dijo, pues, que está bien que se le hiciera el cuarto a Chusito. ¿Cómo se llama ahí, mamá? Espero que tú me hiciste, que alguien te había dicho que estaba bien la idea de hacer el cuarto al niño de Chusito. Doña Martita. Pues saluditos a ella y pues vea cómo va el cuarto ahí de Chusito. Sí. Bueno, esto no estaba en el plan, ¿verdad? Pero gracias a Dios, vean cómo va el avance. Aquí va a llevar una puerta, una ventana, mi hija. Ahí va a despertar. Ah, sí. No nos va a olvidar, mi hija. Esa es la ventana para que él tenga su puerta cerrada ya y puede tener abierta su ventana para que le entre aire. Estaban diciendo las personas de que este cuarto se dice que sería no bueno dejarle puerta, ¿no? Que solo la puerta sería del lado donde, pongamos que se le diera este cuarto a doña Chus y este cuarto para... No, un cuarto sin puerta se mira muy raro. Ah, que sí. Póngale una emergencia, ni Dios lo quiere, van a ir por dónde, salir huyendo. Estás pegando la ventana. Pero si no tiene puerta, imagínese que un día él va a ser muchacho. Ya va a querer privacidad. Eso, sí, también es cierto. Entonces se le va a hacer feo pasar por adentro del cuarto de la otra persona. Entonces, no, es como él, va a tener sus cositos. Por ejemplo, se ganó su mes de trabajo. Su roperito, guarda su pistillo y él cierra su puerta. Ahí está privado sus... Sus cositas. Sus cositas. Y lo mismo queremos con Zaira y doña Chusita. Imaginen que doña Chusita vaya y venda sus botellas, ¿verdad? O venda leña y reuniona sus 300 quetzales, por ejemplo. Ya viene ella, lo guarda ahí en un lugar secreto y ¡pum! Le echa llave a su puerta y ya sabe que su cuarto está privado. No le va a pasar nada a cualquier cosita que ella tenga. Igual con Zaira va a tener su cuarto privado. Lo único de la mala noticia es que, como dijo ña Chusita, no podrá traer a un muchachón a vivir aquí porque no hay senso, ¿verdad? Y yo creo que ya lo sabe, ¿verdad? Sí, ya vi los comentarios, saben cómo me trata la gente. ¿Qué dijeron? Por ejemplo, me pusieron cuando había unos comentarios que yo solo para... Dijo una persona que es solo para parir hijos, como que ella no fuera mujer para tener hijos, ¿verdad? Porque la verdad, don Pablo, yo no le estoy pidiendo nada a nadie para que me traten así. Y ustedes, yo creo que ya vieron los comentarios, y a mí, la verdad, yo ni en hombres ni en nada estoy pensando para que me traten así, ni que... La verdad, no me gusta. Bueno, yo les estoy sincero, no he visto comentarios, y en una ocasión alguien me dijo, Pablo... Sí, muchos han visto que me tratan como ellos quieran, la verdad. Los malos comentarios me dijo, no se los haga ver a las personas porque las hace sentir mal, entonces, pues yo casi que he dejado esa costumbre, ¿verdad? Solo cuando es demasiado y me lo piden, entonces yo lo hago. Sí, pues... Porque supongamos que le hayan dicho, esa doña Chucita ya me cae mal aquí y allá, no le voy a venir a decir eso porque tal vez ella está contenta y pum... Así es. Esta enfermar se puede, ¿verdad? Así es. Pero yo, yo por eso en ese... Cuando usted le hizo la pregunta, yo lo que digo es, yo para mí todo es bien. Que Dios los bendiga, todos, todos por igual. Buenos o malos, yo los recibo y le doy gracias a Dios. Yo no me enojo ni digo no, no. La gente sabrá por qué. O sea, todos somos pecadores, todos somos errores y... Que el que nunca ha tenido un error, pues que lo analice y que piense en hablar, ¿verdad? Mal o bien, todos modos, como le digo que Dios los bendiga, pues yo... Yo no guardo rencor ni tampoco me siento mal, pues, por lo que diga. Fiera, doña Saira, ¿de qué? No lea comentarios porque si le afectan mucho mejor. Mira que Pablo algún tiempo hasta se enfermo de ansiedad. Se puso bien, enfermo. Yo vine a rematar con mamá y le dije yo, ¿por qué usted se mete a hablar lo que... Como sea, mamá, dije yo, mi marido estoy buscando. Te digo ahí, ¿verdad? Y le dije yo, ¿por qué usted hace esos videos? Le dije yo, la verdad, mi marido. Estoy pensando cuando yo de verdad digo que eres marido, yo misma le voy a decir, me voy a ver a mis hijos y que le quede el cuarto a la Gabriela. Pero yo así, la verdad, no, mi marido estoy pensando yo para que la gente me bendiga y que está. No, pero doña Chisita se dijo que el día que usted quiera marido, los niños no se van de aquí. Eso fue lo que yo le dije. Los míos no me los puede quitar. No sé, ella ha decidido, pero yo no estoy contra. Ella sabrá lo que va a hacer. Ella sabe, como dice, su palabra es muy clara, hasta son de ella. A ella le han costado. A mí no me han costado, pero ni cinco centavos ni nada. Son de ella. Muy bien, ella puede hacer de su vida. Lo único que yo le digo y se lo aclaro es de que los niños están buenos, están sanos. Y al día que ella se los quiera llevar, ella decida que los cuide, pues. Yo no voy a ser eterno, mamá, padre. Y me duele, me duele sus palabras, porque la verdad yo los he querido. En el mejor momento yo le serví, en el mejor momento estuve con ella, pero si ella eso no lo agradece a don Pablo, está ahí. Yo no, como le digo, no me he sentido mal. Me he conformado y le he dicho que yo no estoy a creer. Yo no estoy a creer. Yo un día ya no voy a estar con ellos. Entonces, claro, se lo he dicho a David, a la Galli. Que si ahorita no me valoran, pues. Que después no lo la mueran. No, 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 mire pues, doña Zaira, yo le voy a aclarar algo. No rompamos con la primera. Si ese tema se trató, es porque las personas estaban diciendo, y recordemos, que esta es una inversión de mucho dinero. Y si las personas están invirtiendo acá, también necesitan saber lo que ustedes piensan. O lo que se va a pasar en el futuro, porque no quieren verla pasando apenas a usted, ni a ella. ¿Cuántas personas de aquí de cerca le van a decir a usted, Zaira, yo le voy a hacer en su cuarto? Nada. Vale. Ahí vamos comenzando. Entonces, las personas decían, ¿qué va a pasar si un día Zaira se acompaña con un hombre? ¿Será que va a vivir en ese cuarto el hombre con ella? Ese fue el tema. Y la ley, las personas también necesitan saber eso, ¿verdad? Pero ellos no están tratando la mala a usted. Quizás son otras personas que comentan. Son otras personas que yo he visto y que siempre en los primeros y en los videos, me han tratado mal. Desde un comienzo, un final, saber que tienen contra mí. Entonces, puede ser que sea gente de aquí cerca que la conoce. Yo iba a responder, pero digo que para qué voy a quedar mal bueno a usted, porque ustedes me dan la ayuda y me vienen a cómo están, pero no, yo solo me aguanto. Lo que hago ya no ver videos. No, no vea los comentarios, eso es lo que tiene que hacer, porque si eso le molesta, pues la solución es no leerlos. Yo creo que a usted le está pasando igual que a Evelyn. Un día antier que fue, llegué ahí, cuando yo empecé a grabar, sale corriendo a Evelyn a esconderse. No, 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 espérese, le dije, ¿usted por qué va huyendo? Le dije. Ay, don Pablo, es que mire, que dicen las personas que ya se aburrieron de verme de shoot, que aquí en de doña Maribel, y que me saquen de aquí. Ahí viene el libro, pero ¿hasta cuándo usted sale con eso? Usted no sabe que aquí en el canal las personas siempre van a ver buenos y malos comentarios, y lo mismo le digo a usted. Porque imagínese, pues, si a usted no le gusta que le dejen malos comentarios, entonces, ¿por qué las ayudas cuando los niños estaban recién nacidos? Usted tiene que ponerse a pensar en eso también, y no agarrarlo todo por el lado malo, pues. Si las personas a veces dan su comentario, pues, como dijo, uuuh, ahí que Dios les bendiga. Harta de eso hablaron también, que comentaron a hablar. La verdad no. Yo creo que, ¿cómo se llama? Ni ellos mandaron por un bote de leche cuando yo pedí la gente que me ayudó, no me está criticando. Es por eso le digo yo, no le pongas cuidado, pero tampoco ha sentido mal a su mamá. No, porque usted está diciendo a mí me costaron, se van conmigo, pero también, doña Chucita dijo algo, a ella le costaron, a mí no, pero eso es mentira, a doña Chucita también le han costado. No, se lo van. ¿No sabe por qué? Porque cuando usted iba a trabajar, ella se los cuidaba. Y si no hubiera estado esta señora, ahí. No, yo ya le dije a ella, se lo puedo dejar y te voy a ir. No, hombre, traten la manera de llevar las cosas en paz, en calma, pero que no haya problemas entre la familia, porque eso sí, ni a las personas le va a parecer bien. Y mire, pues son personas que usted ni conoce, doña Zaira, no le ponga asunto a tanta cosa, porque se va a enfermar. No, y mire, hay algo, yo he notado cuando yo vengo acá, que Zaira por allá se queda, no se acerca aquí. Y a mí también, se lo voy a decir aquí, público, aprovechando que como dijo uno, ya empezamos, pues vamos a salir de aquí. Por qué usted no se acerca acá, o no sé, o tal vez ya no somos bienvenidos aquí, o por qué será. Yo me siento bien cuando he ido a una casa y me reciben de buena manera, no les pido comida, yo no pido nada. Yo simplemente pido que me atiendan pues bien, con un rostro alegre, porque imagina llegar uno, verdad. Uno dejó sus patojitos solitos.